¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Andro y bienvenidos a este nuevo video. Yo sé, yo sé, acabo de subirles dos videos con más de 200 recomendaciones para ver en HBO Max la nueva plataforma de streaming, que justamente salió hace nada, pero como es ya costumbre en este canal, aquí hacemos recomendaciones todos los meses para ver en todas las plataformas de streaming. Hoy tenemos a Netflix, tenemos a Disney+, tenemos a HBO Max e incluso las recomendaciones que ustedes mismos me han hecho. Así que una, ¿qué les parece si comenzamos? Comencemos con las películas. Vamos a empezar por Luca, la nueva película de Pixar que se estrenó el mes pasado en junio y hay que aprovechar, amigos, porque no tiene costo extra. En el lindo pueblo de la Riviera Italiana Portoroso, Luca comparte sus aventuras de verano con su nuevo mejor amigo Alberto. Ellos son dos monstruos marinos que se convierten en humanos cuando están secos y su mayor sueño es comprar una Vespa. Por lo cual entrarán a una competencia al lado de su nueva amiga humana, Julia. Pero deberán asegurarse de que nadie en el pueblo se dé cuenta de lo que verdaderamente son. Esta película tiene todo el toque Pixar, es súper sentimental y nos deja una gran enseñanza de amistad y de perseguir tus sueños y ser tú mismo. Además, la animación de esta película se me hizo particularmente diferente a las que ya conocemos normalmente pues del estudio. La técnica que utilizaron fue totalmente diferente y es por eso que yo, además de recomendarles la película, hoy quiero recomendarles a todos aquellos que aman ilustrar, dibujar, diseñar y quieren aprender a ser personajes como los que vemos en Luca, los cursos de Libel Academy, quienes especializan en el diseño 3D. En Libel Academy podrán entrenarse y aprender técnicas 3D de manera online con las que podrán crear sus propios modelos y personajes ya sea para animaciones, ya sea para videojuegos o incluso esculturas para imprimir. Lo mejor de todo es que no necesitas tener conocimientos previos y que toda la retroalimentación y el feedback te lo van a hacer en vivo, en tiempo real. Acá les voy a mostrar el resultado de algunas de las creaciones de los estudiantes que han pasado por Libel Academy, quienes han logrado crear sus propios personajes 3D en Blender como este diablito que está súper cool o también han podido replicar algunos personajes famosos que nos encantan. O sea, es que miren este Batman de Lego, está increíble. En el link que les dejo aquí abajito en la descripción pueden acceder al curso, ver cuándo comienza e inscribirse de una vez. Pero si por casualidad quieren tener un curso gratis, les voy a dejar también un link donde pueden acceder a una charla que nuestros amigos de Libel van a hacer para despejar todas las dudas de todas las personas que quieran cursar y estar interesados y allí podrán recibir un curso gratis. No olviden agendar el día y la hora para asistir a la charla. Si alguno decide entrar al curso, por favor, mándeme su resultado final para ver qué tal. Ahora, por el lado de Netflix, les quiero recomendar la película No respires de suspenso y desesperación. Con la esperanza de marcharse con una enorme fortuna, un trío de ladrones irrumpe en la casa de un ciego que no es tan indefenso como parece. Los ladrones descubrirán que el hombre guarda un secreto terrible y lo que parecía un atraco sencillo se termina convirtiendo en la peor de sus pesadillas. Es una película bastante tensionante y la semana pasada salió el tráiler por parte de Sony de la segunda parte. Así que aprovechen para ver la primera parte en Netflix. Y también aprovechando que ya tenemos a HBO Max a nuestro alcance, quiero recomendarles que vean las primeras cuatro películas de Rápidos y Furiosos en la plataforma porque lastimosamente pronto se van a ir. Así que si quieren hacer maratón y prepararse para la nueva que acaba de salir Rápidos y Furiosos 9, aprovechen que también está incluida Reto Tokio, que la necesitan para entender el regreso de uno de los personajes en esta nueva entrega. Personalmente, Rápidos y Furiosos son películas que yo disfruto mucho, que yo sé que son bastante absurdas, pero la acción y toda la trama a mí me entretiene. Cada vez son más locas y absurdas, pero para los que les gusta este tipo de películas, pues aprovechen que ya está en cines. Ahora les voy a recomendar una película que hace mucho quería ver y es The Father, por la cual Anthony Hopkins ganó el Oscar a Mejor Actor Principal en la pasada ceremonia de los Oscars. Y es que de verdad, wow, qué actuación, qué película, qué papelazo merecidísimo. Un hombre de 80 años que sufre de Alzheimer ha decidido vivir solo, rechazando todos y cada uno de los cuidadores que su hija Anne ha contratado para que le ayude en casa. Pero a medida que trata de dar sentido a sus circunstancias cambiantes, comienza a dudar de sus seres queridos, de su propia mente e incluso de su realidad. Esta película para mí es una obra maestra mostrándonos a nosotros los espectadores qué es lo que vive y lo que siente y lo que ve una persona que está sufriendo esta condición. De verdad, súper hiper recomendada, les va a enredar la cabeza. Y en la sección de Recomendando Ando, Ángel nos recomienda la película Kimetsu no Jaiba o más conocida popularmente como la película The Demon's Flayer. Aunque gracias Mateo por el comentario extra, porque efectivamente para entender la película tenemos que ver antes el anime. Este trata de Tanjiro y su hermana Nezuko, cuya familia fue atacada por demonios y fueron los únicos que sobrevivieron. Tanjiro entonces se propone a convertirse en un asesino de demonios para vengar a su familia. Yo la verdad es que ya la comencé y sí me está atrapando bastante. Ahora sigamos con las series. Yo creo que no necesita ser nombrada, pero les recomiendo totalmente la serie Loki de Disney+. Se dice por ahí que esta va a ser la serie que más repercusiones tenga en el universo cinematográfico de Marvel y el último episodio que vi que fue el cuarto estuvo... ¡Uf! Así que ya saben, vayan a verla, vayan a verla. Por el lado de Netflix, les recomiendo la serie Sweet Tooth, una serie de fantasía basada en los cómics de Disney. Allí nos cuentan la historia de Goose, un niño que es mitad humano y mitad ciervo que se ve obligado a abandonar su hogar en el bosque y se encuentra con un mundo posapocalíptico devastado por un evento catastrófico. Dato curioso, la serie la está produciendo Robert Downey Jr. y su esposa. Y ya que tenemos HBO Max, aprovecho para recomendarles la serie Euphoria con la increíble Zendaya. Que en estos días ya nos dimos cuenta que está teniendo sus cosillas por ahí con Tom Holland. En esta serie damos una mirada a la vida de un grupo de estudiantes de secundaria mientras lidian con problemas de drogas, sexo y violencia. Sí, yo sé, es típica descripción de serie de adolescentes, pero la producción y las actuaciones están muy buenas. Coméntenme si a ustedes les gustan las series de adolescentes. La verdad es que a mí sí me gustan, hay unas que sí y otras que no. Por ejemplo, hace nada me acabo de ver la cuarta temporada de Elite. Y no voy a negar, no voy a esconder que sí me gustó esta serie, pero ya esta última temporada ya me pareció como demasiado. Y eso es lo que me molesta cuando ya las alargan demasiado y pues no hay razón alguna cuando ya las pudieron haber terminado con un muy buen final. Pero bueno, si también la quieren ver, está en Netflix. Y también quiero recomendarles la serie animada de Harley Quinn que ya se encuentra en HBO Max. Pero ojo, porque la serie es animada, pero para adultos. La serie sigue las aventuras de Harley Quinn después de que ella rompe con el Joker y recibe ayuda de Hiedra Venenosa, Clayface, Dr. Psycho, King Shark y otros personajes en sus planes para convertirse en un miembro de la League of Doom. Súper recomendada y además es de episodios de 22 minutos. Entonces la pueden ver mientras están comiendo, almorzando, desayunando. Perfecta, yo hago eso. Y en nuestra sección de Recomendando a Ando, Jeffrey nos recomienda la serie de Netflix No hables con extraños, ya que tiene giros en la trama y en el final inesperados. Tras escuchar algo impactante sobre su esposa de boca de una desconocida un hombre de familia termina envuelto en un misterio y en una desesperada búsqueda de la verdad. Gracias Jeffrey por la recomendación, se escucha súper buena y ya me dieron ganas de verla. Y bueno mis amiguitos, gracias por ver este nuevo video de recomendaciones gracias a todos los que siempre están pendientes de estos videos porque siento que a veces recomendamos mucho o a veces siento que de pronto no debería recomendar pero no, los piden, los piden bastante así que vamos a seguirlo, vamos a seguirlo haciendo. Así que también recuerden estar comentando sus recomendaciones para que puedan aparecer en los próximos videos ya sea con su película o serie recomendada. No olviden seguirme en todas mis redes sociales como andrugeek y ya saben amigos que como siempre nos vemos en el próximo video. Adiós. ¿Qué les parece mi improvisación de fondo? Está bonito, está bonito pero es que no tenía nada más que poner así que espero que les guste. Yo no sé si este video ha salido muy raro pero pues bueno, ¿yo qué hago? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.